Cuando vuelvas de nuevo, a tocar mi puerta, te abrirá el corazón Con los brazos abiertos, yo te sigo esperando, no te vuelvo el rencor No culpemos a nadie, de los malos momentos, que pasaron ayer Son las cosas que pasan, y que siguen pasando, y se olvidan después Ven a darme cariño, ven a darme tus besos, sé que vas a volver Yo te sigo esperando, porque sé que en las noches, tú, me extrañas también No culpemos a nadie, de los malos momentos, que pasaron ayer Son las cosas que pasan, y que siguen pasando, y se olvidan después Amorcito mío, no te vayas Ven a darme cariño, ven a darme tus besos, sé que vas a volver Yo te sigo esperando, porque sé que en las noches, tú, tú me extrañas también No culpemos a nadie, de los malos momentos, que pasaron ayer Son las cosas que pasan, y que siguen pasando, y se olvidan después No culpemos a nadie, de los malos momentos, que pasan, y orte Alelamac